Ya tenemos disponible un total de 40 protogemas que podremos reclamar Y esto se debe a que la gente de Genshin Impact ha sacado este nuevo evento web de temática musical En el cual, para resumírselos, tendremos que enviar un disco de música de Fontaine como regalo a cada uno de los 5 personajes que nos asignará el evento Ah, y dicho disco tiene que contener la música acorde a las indicaciones de lo que le gusta al personaje en cuestión Porque si no, se nos ponen delicaditos y no nos los reciben No mames, que pinche delicada eres cabrón Una vez hayas enviado todos los regalos, se te dará la opción de compartir el evento Comillas, comillas, que ya sabemos que nadie los comparte realmente Y al hacerlo se te entregará un código que al canjearlo te dará las ya mencionadas 40 protogemas Los links para que puedas acceder tanto al evento como a la página para canjear el código Se los estaré dejando en la descripción como de costumbre Pero espera, espera, antes de que te vayas te recomiendo que entres a este video que te estaré mostrando ahora mismo en pantalla Porque tenemos allí más recompensas que van a expirar si es que no las has reclamado todavía Por lo tanto, checa en un ojo a ese video que no tiene pérdida y te veo allí